El santo de hoy, 14 de enero, San Félix de Nola, sacerdote. San Félix nació en Nola, Italia, en el siglo III. Hijo de un noble sirio, abrazó el servicio apostólico desde muy joven. Distribuyó su herencia entre los pobres al morir su padre, y luego fue ordenado sacerdote por el obispo de Nola de ese entonces San Máximo. Al iniciarse una cruel persecución contra la iglesia decretada por el emperador Decio, Máximo huyó al desierto. Para continuar al servicio de su rebaño, al no ser encontrado por los soldados romanos, Félix, que no sustituía en sus deberes pastorales, fue torturado, dando valeroso testimonio de fidelidad a Cristo. Estando en prisión, el ángel del Señor se le apareció, y le ordenó ir en ayuda de su obispo, quien yacía medio muerto de hambre y de frío. Ante su incapacidad de hacerlo volver en sí, acudió a la oración, y al punto apareció un racimo de uvas con el cual logró que Máximo recobrara las fuerzas, recuperara el conocimiento y sea conducido luego a su iglesia. Félix permaneció escondido, orando permanentemente por la iglesia hasta la muerte de Decio, y al morir el obispo Máximo lo quisieron elegir obispo, pero él por humildad no aceptó y continúa como simple sacerdote evangelizando y ayudando a todos. Si te gustó esta publicación, dale like y comparte.